... Isabel Pantoje es una mujer fría, ambiciosa, realmente piensa en ella. Es una persona muy sociable, divertida. O te quiere, hasta la muerte digo, te odia. Todavía sigue cantando Marinero de Luces y recordando a Paquirri cada vez que puede, aunque haya tenido otras relaciones. Nos decíamos unas a otras, niña, esto no es normal, pero sí parece. Vamos a ir, parece una niña que se ha enamorado la primera vez. A raíz de conocer a Julián Muñoz, y que se ha tenido beneficios en sus empresas, ella es inteligente, a veces esa inteligencia le puede llevar a grandes errores. Tiene un incremento patrimonial, que es el que precisamente ahora la justicia está investigando. Claro, que voy a decir otra cosa que no se sabe. Isabel no la han puesto ahí, Isabel se lo ha ganado a pulso, peldaño a peldaño, ¿no? Y por su talento, y sus facultades, y su personalidad. Que se busquen a otra vez una frase, una frase hecha. Esa frase hecha que muchas veces la he dicho yo, y la he sentido, la he sentido de todo corazón, porque ha sido un sin vivir, ha sido un perseguirme, un no dejarme vivir, casi casi ni respirar. Así manifiesta sus anhelos, y sus desdichas, Isabel Pantoja. Una mujer que representa las dos caras de una misma moneda. El éxito y el fracaso. La admiración y el odio. La felicidad, y la tragedia. La serenidad, y el escándalo. Una mujer hecha a sí misma, que desde niña, solo quería ser la mejor artista. Una mujer que ha pagado un precio muy alto por el amor, y también por alguna de sus amistades. Una madre que ama y defiende a sus hijos por encima de todas las cosas, creando para ellos un mundo de alegría y felicidad. La vida que ama y defiende a sus hijos por encima de todas las cosas, Cuando me miras, se nos ha hecho tardar. Entre risas y llantos, la vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches. Tú viviendo con alguien que nunca has querido. Isabel Pantoja, la artista, la mujer, la madre, se encuentra en la encrucijada más difícil de su vida, recuperar el prestigio perdido y restituir su imagen pública. Es la vuelta a los escenarios de Isabel Pantoja. La cantante sevillana despliega todo su arte en su último espectáculo. Así es la vida. El público está entregado. Sin embargo, este éxito se ha visto ensombrecido por el peor de sus fracasos. El de ser imputada en un presunto delito de blanqueo de capitales. Según los investigadores, entre los años 2003 y 2006, y coincidiendo con su relación con Julián Muñoz, entonces alcalde de Marbella, las cuentas bancarias de la tonadillera se multiplicaron por 100. También Isabel Pantoja tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados junto a su expareja y Maite Zaldívar. La casa de la pera. ¿Cómo está? De nuevo, la viuda de Paquirri está en el punto de mira judicial. Casi tres años después de estas imágenes, Isabel Pantoja podría volver a revivir la pesadilla de la noche del 2 de mayo de 2007. Cuando fue detenida en su casa de Marbella. Ese fue el principio del túnel, el comienzo del descenso a los infiernos, el enésimo calvario por el que pasó Isabel Pantoja. Fue una detención muy curiosa, no tenía nada... En el fondo, quizá Isabel Pantoja no tenía que haberse ido detenida como fue, simplemente llamaba a declarar y punto. A Isabel Pantoja la trataron con demasiada consideración comparando cómo se han tratado al resto de los imputados o detenidos por la operación Malaya. A Isabel Pantoja se la detuvo esperando a que no hubiera periodistas. Y esperando causar el más mínimo impacto mediático. En esa fatídica noche, Isabel comprendió mejor que nadie el horror por el que había pasado su novio, Julián Muñoz, al ser detenido un año antes, la mañana del 17 de julio de 2006. Le incomunica en la comisaría general de Málaga, no declara ante la policía en ese momento, se le toman las huellas de actirales y las fotografías para la ficha. Durmió en una celda, no se dio cuenta de lo que acontecía, hasta la llegada a la comisaría donde se le comunicó su orden de detención. Para la cantante, esta detención marca un antes y un después en su vida. Málaga supone una humillación pública muy difícil de asimilar para una mujer que fue un referente para España. Un auténtico martirio, tal como lo describe Raquel Boyo, su amiga íntima. Muy mal, muy mal, muy mal. Estaba... Yo hay una imagen de ella que no se me olvida, que es... Llegué a la casa, porque como bien digo, cuando eres amiga no te hace falta llamar. O sea, yo llegué, me enteré, cogí mi coche y me planteé allí en Marbella. Llegué, llamé, entré y cuando la vi, que estaba sentada en el sofá, que los ojos hinchados de llorar, allí nadie hablaba, allí estaba todo el mundo mal. Y levantó la cabeza y se vino para mí y me abrazó. Y a mí no se me olvida la cara de ella, estaba destrozada. Isabel Pantoja es una persona que... Yo creo que el 95% de los periodistas que hacemos crónica social en España no nos creemos lo que dice. A pesar de los rumores, Isabel Pantoja no fue detenida por sus presuntas implicaciones en la denominada Operación Malaya. La torradillera figura desde 2007 como imputada en un presunto delito de blanqueo de capitales de procedencia ilícita. Estar un día detenida y estar en una causa pendiente donde te van a juzgar y no sabemos lo que va a pasar, si vas a ir a la cárcel o no, eso es para mí el problema más grande. Creo que eso, no hay dinero que lo paguen, ni relación que lo paguen, ni amor que lo paguen. Un amor difícil el de Isabel y Julián, que desde el principio levanta una polvareda de polémicas. Nadie imaginaba que fuesen a exhibirlo de una manera tan pública, en medio de la romería más famosa de España. Esa salida no fue decisión de ella, fue una decisión de él. Evidentemente ella la aceptó. A lo mejor en ese momento no pensó en las repercusiones que podía tener, pero también hay un porqué, y el porqué es porque es que lo sabía todo el mundo. Nada, ya no me importas nada, porque besas mintiendo de ti, tengo dudas, me siento engañada. Nada, ya no me digas nada, comprobé mi sospecha, te vi con mis ojos salir de esa casa. Nada, no podré darte nada, porque traes un perfume de amores con plazos en otra almohada. Nada, nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento nada. Ya no te río del amor, he llorado bastante, no quiero que juegues con mi corazón. Su romance con Julián Muñoz, su último novio, ha estado rodeado de polémicas y escándalos. Dos ingredientes que también estuvieron presentes en su primer amor. Isabel Pantoja, Maribel, como se la llamaba entonces, tenía 16 años. Era apenas una niña que soñaba desde que nació, en esta casa del sevillano barrio del Tardón, con llegar a lo más alto en el mundo del espectáculo. Deberías saber de mí, descubre los secretos de esta relación. De cuando tenía solo 16 años, trabajando en un tablao flamenco, que cuyo propietario es mi buen amigo Valdomero Negrón. Valdomero era un hombre muy poderoso, un hombre que tenía muchísimas amistades, un hombre muy mujeriego. Ella le dice a Valdomero, estoy locamente enamorado de ti. Porque eres el hombre de mi vida, con 16 años. Nunca había dejado de estar enamorado de su mujer, de Mercedes, que la quería por encima de todo, pero que la otra le picaba y que le son sacaba y que iba por ella por toda. Hizo muchas locuras y se gastó muchísimo dinero. Al parecer, Valdomero deseaba fervientemente que Isabel, apenas un adolescente, triunfara. Pero para ello, debía prepararse con los mejores maestros. Palabras textuales de Valdomero Negrón a mí, porque yo entonces no pude, porque yo no estaba allí. Pero él me dijo que la primera impresión que le causó al maestro Solano, que no le gustaba a la niña, que no iba a perderle el tiempo, porque tenía artistas muy importantes a las que estaba atendiendo. Pasan unos días y vuelve otra vez Valdomero a decirle, maestro, mira, yo te voy a decir por qué. Esta niña me tiene a mí un poco loco. Y yo estoy, yo quiero mucho a mi mujer, pero yo estoy con ella y yo quiero que la hagas por mí. Y entonces el maestro Solano tira para adelante y empezó a hacerle cosas, le grabó el primer disco y empezó a tener éxito el tema. Isabel Pantoja destacó siempre por lo artista que es. Isabel no la han puesto ahí. Isabel se lo ha ganado a pulso, peldaño a peldaño, ¿no? Mi locura se ha cumplido, ahora me ha tocado a mí, ahora me ha tocado a mí, ahora, ahora me ha tocado a mí. Según Pepe Camacho, las miras de Maribel apuntaban ya desde muy joven bastante alto. Yo creo que quería marketing en principio, marketing. Ella quería una estabilidad con una pareja, quería un hombre para su vida. Y que fuese famoso. Venían muchísimos a querer ser pretendientes. Pero su madre, que siempre la ha acompañado a todos los sitios, no dejaba, vamos, que se acercara ni a medio metro. La madre le decía con frecuencia, niña, no has llamado todavía a Sebastián. Y otra vez, no has llamado a Sebastián. A ver si lo llama. Dice, no, es que estará seguramente en el campo y ahora no será el momento. Y después me entero que era Sebastián Palomo Linares. Un torero, lo que quería la madre para la hija. Pepe también colaboró en el despegue de la carrera de Maribel, brindándole en 1976 un homenaje en su tierra. Así lo vemos en estas imágenes inéditas y exclusivas. Y entonces ella estaba encantada por hacerlo porque era algo que a ella le interesaba y ella bien claro que me lo decía. Y ella estaba muy agradecida. La cámara de Pepe es además testigo de otro de los momentos más importantes de la vida privada de Isabel. Su primer camino del rocío en carreta, acompañada de una jovencísima Lolita Flores y del artista Paquita Rico. Iban muy bellas las tres en una carreta. Y en otro carro, en un carro totalmente aparte, un carro secundario de carga más bien, iba muy contenta y muy feliz también Ana Martín, la madre de Isabel, que iba encantada con ese primer rocío en carreta hacia la ermita de la Blanca Paloma. Dios te salve María, manantial de dulzura, a tus pies noche y día, te venimos a rezar. Dios te salve María, tu rosal de hermosura, eres tu madre mía, de pureza virginal. A principios de los 80, Isabel Pantoja ya es una cantante de cierto renombre que intenta labrarse el camino hacia la fama. En ese recorrido, el destino hace que se encuentre con Francisco Rivera Paquirri, el torero más prestigioso del momento. Un hombre recién separado de Carmen Ordóñez, hija del torero Antonio Ordóñez y Carmina Dominguín, y con dos hijos pequeños, Francisco y Cayetano. Un hombre que acaba de dejar plantada a la mismísima hija de la faraona, Lolita Flores. Actuaba Lolita en el retiro, como se llama la sala ahora mismo, pues acude Paquirri, acompañado de Isabel Pantoja, y se sienta en primera fila. Y bueno, pues Lolita continuó con la actuación, pero realmente estaba hecha polvo y llorando. Y a partir de ahí fue esa frase célebre de Lola Flores, que le dice a Isabel Pantoja, nunca volverás a ser feliz con un hombre. En estas imágenes inéditas y exclusivas, vemos a la pareja en los primeros momentos de su noviazgo, acompañados por la madre del artista, doña Ana Martín. Un día de celebración en familia, primero en la Plaza de Toros, donde el diestro comparte cartel con Pepe Luis Vázquez y el mítico Curro Romero. Bajo la atenta mirada de su novia, Paquirri se luce en la faena ante el toro. Más tarde, la celebración con los diestros, pero también un momento para las confidencias entre los enamorados. Desde sus comienzos, este amor despierta todo tipo de comentarios. Isabel Pantoja fue a conocer a Paquirri a un hotel, toreaba Paquirri, y tenía mucho interés en conocerle. Estuvo hablando con un fotógrafo y el fotógrafo consiguió que Isabel Pantoja fuese a la habitación de Paquirri. Paquirri la recibió en Albornoz, con las piernas al aire. Bueno, y enseguida empezó la relación. Hubo el encuentro con Paquirri y ahí Paquirri sí doblega ante ella, porque es que las armas de ella son muy fuertes. Paquirri se enamora, locamente. El amor de Paquirri, el gran amor de su vida fue Carmen Ordóñez. El mismo día de la boda, Paquirri llama a Carmen Ordóñez y le dice que me voy a casar, que me caso, si tú no vuelves. Y dijo, pues cásate. Tras casi dos años de noviazgo y conseguir la nulidad de su matrimonio con Carmen Ordóñez, Paquirri e Isabel deciden casarse. Pero antes de la boda, el torero quiere dejar bien atado un asunto de vital importancia. El mismo día de la boda, Paquirri fue a hacer testamento y separación de bienes y todo, asesorado por su padre. Paco fue, dos días antes de casarse, al notario, a la calle Rioja, a firmar su texto. Que Paco estaba enamorado de las canitas, de sus calmes morenas, de su cante, de su risa. Por su parte, Isabel también hizo una visita muy importante días antes de su boda con Paquirri. Al parecer, necesitaba consejo. Voy a decir otra cosa que no se sabe. Primero le pidió autorización, al parecer, a Valdo Mero Negro en ella, porque no estaba muy conforme si hacerlo o no. Valdo Mero dice, sí, tira para adelante, sin problema, porque es un gran hombre. El 30 de abril de 1983, Isabel Pantoja y Paquirri contraen matrimonio en la Basílica del Gran Poder de Sevilla. Ella tiene 27 años, él, 35. Fue una de las llamadas boda del año. La casa que pega el gran poder a la iglesia donde se casó ella es mía. Yo recibí una llamada a las seis y pico, antes de las seis y pico, se casó a las seis y media, a las cinco por ahí, para preguntar a cómo estaba la plaza. Y era Paco. ¿Cómo está la plaza? Digo, oh, disipete que se pone Paco. Digo, de bote en bote, Paco. No sé qué había, no se podía dar un paso a la iglesia. Yo no pude bajar a la iglesia. Paco y Maribel, como la siguen llamando sus amigos, disfrutaron al máximo esos momentos de felicidad. La boda concluyó y la vimos salir desde los balcones de mi casa, nosotros chiquiándole guapa y ahí miro para arriba y nos dio dos o tres besos. Él cuando pasó por la plaza levantó la cabeza y me tiró un beso. Así. ¡Guapo! Estaba impresionante y además está en su momento. Y el momento más divertido fue cuando en la boda soltaron las palomas y me veo allá delante de ella así ríéndome y dice, ¡Ay, ven pa' acá! Paco, que nos hemos hecho una foto con Anselma. Digo, yo no te quería decir, pues no quería molestarla, que yo estaba chum, chum, chum. Ya casada, Isabel decide abandonar los escenarios para dedicarse por entero a su marido. Tan solo unas semanas después de la boda anuncia que está esperando un hijo. El último camino que hice fue recién casada y en ese mismo camino me quedé embarazada de Francisco. El 9 de febrero de 1984 nace Francisco José, el primer hijo de Isabel y tercero de Paquirri. El niño es el orgullo y la razón de ser de su madre. Pues mi hijo sí sería capaz de matar. Eso sí te lo digo con todas las palabras. Porque ya no me quedaría nada. Pero muy poco le duró tanta felicidad a Isabel. La tarde del 26 de septiembre de 1984, una mortal cogida en la cordobesa Plaza de Toros de Pozo Blanco acaba con la vida de Paquirri. Isabel se queda sola con un bebé de apenas siete meses. A partir de entonces será la viuda de España. El listón lo dejó muy alto. bueno, fue muy... Me dejó tanto amor y fui tan feliz. Te digo, Ana Rosa, que todo el mundo dice no, nadie es completamente feliz. Yo sí tuve la suerte de ser completamente feliz durante diecisiete meses de su vida y la mía y eso no podía seguir. Desgraciadamente le tocó a él, me podía haber tocado a mí y... y pasó tan... de repente, tan inesperadamente que... que te marca ya para toda la vida. Ha hecho una cosa increíble. Se quedó viuda muy pronto con su marido, el niño chiquetito y dijo, me voy a Madrid. Y demostró la fuerza y el valor y el coraje de lo que era capaz. De haber sido un artista genial, ya no cantaba, estaba retirada con su marido y empezó de nuevo y ha vuelto a ser más de lo que era. Eso yo creo que es dificilísimo. Tener sensibilidad, corazón y ser el pedazo de artista que es Maribel, yo lo creo que es muy difícil. Tras el duelo nacional por la muerte de Paquirri, comienzan a circular rumores sobre las desavenencias entre Isabel Pantoja y Carmen Ordóñez por la herencia del torero. Las desavenencias con la familia Rivera y con la familia Ordóñez a raíz de la muerte de Paquirri tienen el origen en la herencia. Todos han acusado a Isabel Pantoja de quedarse con objetos, con dinero, acuérdate de la famosa caja fuerte que estaba en la finca cantora y que fue descerrajada al día siguiente de la muerte de Paquirri. Cuando Paco fallece, ella es primero que hace abrir las cajas fuertes. ¿Qué se lleva? Todo. ¿Todo es dinero? Todo, todo. ¿Joyas? Todo. Lo que había en una caja fuerte porque Paco lo tenía todo allí. Paco ya vino a hablar con mi padre y le dijo que Isabel había abierto todas las cajas fuertes y se las había llevado todo. Mi padre dijo, ¿ella puede hacer eso? Le dijeron que no. ¿Y entonces? Que eso era delito. Podría tener hasta cárcel. Nosotros ya no hemos querido tener más problemas de juicio, de líos, ¿no? Y entonces estamos esperando que un día la señora diga venga a recoger tus cosas, ¿no? Desaparecido Paquirri también se especula sobre la felicidad conyugal de la pareja e incluso se llega a comentar que de no haber fallecido el torero se habría separado de la tornadillera. Todos los testimonios de la familia Rivera que son los que hablan así lo dicen. Que Paquirri se iba a América y que cuando volviese de América tenían que contarles algo muy importante. El padre Paquirri dijo que su hijo se iba a separar, el hermano de Paquirri también, la hermana también. ¿Había planes de separarse? Él comentó algo. Él comentó algo de que podía separarse porque él él lo que buscaba era una mujer que la acompañara, que estuviera en su casa. Quiero hacer hincapié en que si a la gente se iba a separar son mentiras. Yo viví con ellos ese verano. Paco murió siendo el marido de Isabel. A mí me mostraba mucho cuando la ponían de la vida de España tampoco ha sido así. Y Paco murió con el consentimiento sabido que Isabel estaba enamorada. Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía me dejó aquella tarde agitando el pañuelo sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena se quedó tu velero perdido en los mares varado en la arena. Y olvidaste que yo gaviota de luna te estaba esperando y te fuiste meceando en olas de plata cantando, cantando de embriago el olor de azahara. El aroma del mar olvidaste que yo golondrina del aire lo estaba esperando te llevaste contigo mis últimos besos mis últimos años te embriago aquella tarde el olor de azahara. A pesar de las dificultades la pérdida y el dolor Isabel Pantoja renace artística y personalmente con el disco que marcará su trayectoria profesional Marinero de luces compuesto por José Luis Perales en 1985. Isabel Pantoja empieza a crecer profesionalmente a raíz de la muerte de Paquirri recordemos que a los pocos meses de morir Paquirri Isabel Pantoja hace una gran exclusiva yo creo que en ese momento es de las más caras para revista Ola y hace un súper espectáculo en el teatro Lope de Vega donde asiste la reina y donde ella ya saca a su hijo a actuar a eso se le critica muchísimo y vende reportajes y vende exclusivas después de este rotundo éxito en su carrera como cantante Isabel se atreve a dar otro paso más actriz de cine en 1990 debuta en la gran pantalla con Yo Soy Esa junto a un jovencísimo y apuesto José Coronado el beso entre la viuda de España y el galán suscita todo tipo de rumores sobre una relación que para muchos va más allá de las puras exigencias del guión ¿Qué opinó Isabel Pantoja de ese beso de José Coronado? se ha comentado muchísimo bueno pues lo que te dijo José fue realmente lo que ocurrió se comentó más que lo que realmente fue el beso date cuenta que seguimos hablando lo mismo estaba todo el mundo allí todo el mundo pendiente las manos por aquí no se las pongan no te pongas eran cosas que tenías que hacerlas pero vamos que no tuvo de ninguna importancia éramos en esos momentos dos actores que teníamos que hacerlo y nada más un año más tarde protagoniza con Arturo Fernández el día que nací yo su última experiencia en la gran pantalla a pesar del éxito de público y taquilla aquí en tu dormitorio si eres realmente tú ¿verdad mujer? es la voz de Encarna Sánchez la periodista describe el dormitorio de Isabel Pantoja un lugar al que muy pocas personas pueden acceder cuántos secretos y cuántas lágrimas no conocen esos muñecos cuántas noches te abrazaste a ellos esa cama no la has vuelto a utilizar ni siquiera para descansar ya no tiene sentido como buena andaluza con sensibilidad veo que él es al orca y ese puñal te partieron tal vez el corazón en una tarde con él cuántas veces le habrás pedido a esos ángeles que te dieran fuerza y valor para salir a la vida y pensar que por ese teléfono recibiste la noticia más amarga de tu vida la locutora Encarnas Sánchez dio a conocer a toda España los detalles más personales de la vida de Isabel Pantoja una mujer que levanta expectación y mucha curiosidad por su vida privada consciente de ello la cantante comienza a sentirse un poco abrumada por su creciente popularidad pesa no poder salir nunca sola a la calle pesa tener 10 fotógrafos siguiéndote los talones pesa todo eso o se soporta pesa muchísimo porque como tú bien has dicho no tengo intimidad pero es para lo que he luchado y ahora no puedo ser desagradecida ni muchísimo la amistad entre Encarnas Sánchez e Isabel Pantoja levanta todo tipo de comentarios de nuevo una relación coloca a la cantante sevillana en el centro de la polémica aquellas personas que viese que tuviese una cierta posición se acercaba y le daba mucho cariño yo creo que Encarnas Sánchez le ayudó muchísimo en momentos que creo que eran algo difíciles para ella para Julio Fernández detective y colaborador de la desaparecida Encarnas Sánchez no cabe duda de la naturaleza de esa relación en el 91 donde se hace un reportaje en en Anteba 3 me parece que es en un programa en el programa que decía Encarnas Sánchez y a partir de entonces ya hay una una unión más que de amistad sentimental entre ambas siempre ha habido una habitación en casa de Encarnas para Isabel prueba de ella que la pareja sentimental de Encarnas Sánchez Núria Abad tiene que abandonar la casa y entonces se instala de alguna manera entre comillas Isabel Pantoja en esta casa Libre, libre, libre como el viento y el sol que como el agua del mar y la flor ay, quiero ser libre libre, libre, libre ay, sin cadenas de amor que me puedan atar al final así quiero ser yo la gente me critica la gente no me entiende si yo vivo a mi aire por algo que me duele si estoy en un infierno la culpa fue de alguien que no me den consejos que no se los pido a nadie yo vivo a mi manera yo vivo a mi manera que digan lo que quieran yo vivo a mi manera yo vivo a mi manera que digan lo que quieran yo vivo a mi manera yo vivo a mi manera digan lo que quieran según algunos periodistas la locutora mantenía un control férreo sobre la información que trascendía de su relación con la tonadillera poca gente se atrevía a hablar cuando ella vivía a hablar de ella mal es decir de Encana Sánchez o de las personas que Encana Sánchez dijese de esta se habla bien de esta tal lo que si es verdad que si que hizo Encana y yo te lo puedo contar porque lo he vivido es amedrentar a los periodistas a los paparazzis que podían haber hecho fotos de Isabel Pantoja y Encana pues en una actitud que yo que por ejemplo pude ver esas fotos tampoco eran realmente como para que no se pudieran publicar ella con el dinero hacía muchas cosas es decir tanto como que había muchas fotografías que no salían en aquella época cuantas fotografías hemos hecho nosotros que nunca han visto a la luz finalmente tras casi 5 años de relación la amistad entre Isabel Pantoja y Encana Sánchez se termina también sobre esta ruptura ha habido todo tipo de especulaciones yo trabajaba para Encana Sánchez y evidentemente siempre estaba al lado y se aprovechó de Encana Sánchez todo lo que pudo y más famosa casa que tenía Encana Sánchez y que había sido un regalo de Jesús Gil ella quería que esa casa se pusiera a su nombre y Encana Sánchez nunca nunca la escrituró a su nombre y dicen que fue a raíz de esa decisión de Encana que se aleja a pesar de esas reñas a pesar de esas peleas a pesar de todo el gran amor gran amor la pasión de Encana fue Isabel Pantoja hay quien vio esas últimas voluntades hay quien sabe que fueron destruidas la gaviota dos apartamentos de Marbella y un local que nadie habla de ello se lo deja a Isabel Pantoja y es más si las últimas palabras de Encana antes de fallecer fueron Isabel Isabel es la imagen de una mujer casi perfecta tiene 38 años belleza y éxito pero sin una pareja a su lado todos quieren verla de nuevo enamorada por eso cualquier galán con que trabaja levanta mucha expectación como es el caso de Ernesto Neira yo tuve la oportunidad de trabajar con ella una vez haciendo para esta casa un corto en el camino del Rocío y como compañera era genial además nos divertíamos mucho fuera de cámara y se juntaron en ese rodaje dos cosas que se unieron totalmente que era la fe que tenemos hacia la Virgen del Rocío que somos gente que tenemos mucha fe y sentimentalmente pues estábamos conjugando lo que era el sentimiento nuestro con el trabajo entonces lo pasamos estupendamente fue un día muy bonito algunos quisieron ver en este buen ambiente de compañerismo algo más que una amistad hay una anécdota que cuando empiezo yo con mi primera mujer con Carmen pues sabían que yo era un bailarín toda la historia y sale una portada creo recordar en semana en semana diciendo el titular era el novio de Carmen Ordóñez en brazo de Isabel Pantoja una historia imagínate la carnaza que dieron en ese momento pero a Isabel se la ha relacionado también con otros compañeros de reparto pues ese momento eso era como el más delicado de todos yo no entiendo por qué le hagan tan importancia porque yo me he besado con un montón de actrices o incluso cuando estaba en la cama y demás y no había tanto rollo y aquello del beso era una cosa como que generaba una expectación de repente todos los fotógrafos todo Dios estaba con el tema del beso y al final fue un beso pues casi medio hombre inocente inocente del todo no pero un beso muy de quinceañero no sé tampoco le vi yo tanta profundidad de nadie de nadie te fuiste y no vuelto nunca a ser de nadie del viento del aire de la brisa del mar que al pasar va adorando mi carne de nadie de nadie de nadie he querido ser mi amor mi amante soy solo del aire que acaricia mi pelo y se va perfumando mi calle mira que pena porque aquel marinero creyó que mi amor que mi amor suyo era mira que pena porque aquel marinero creyó que mi amor que mi amor suyo era muchos son los galanes que se le atribuyen a Isabel pero ninguno llega a ser su novio la artista lejos de comprometerse sentimentalmente prefiere la libertad de una amistad con una compañera de profesión María del Monte de nuevo los rumores se vuelven a desatar tal como ocurrió con Encarna Sánchez yo creo que entre Isabel Pantoja y María del Monte sí que hubo una gran sintonía durante esa amistad yo creo que hemos visto a la Isabel Pantoja más feliz a una mujer mucho más cercana yo creo que se contagió un poco del carácter abierto de la simpatía de María del Monte y era otra mujer yo no la recuerdo mejor que en esa época si hablamos de Isabel y María del Monte por ejemplo son una fotografía saliendo de una playa saliendo del agua concretamente agarrada de la mano sí que es verdad oye que muy buenas amigas yo sé que cuando tienen esta amistad es cuando Isabel Pantoja decide ir a Perú porque quiere tener una niña y yo sé que esto me ha contado María del Monte que que gestionaron todo juntas porque bueno pues tenían mucha ilusión con el apoyo de María del Monte Isabel decide volver a ser madre en solitario su hija María Isabel viene a España en 1996 por fin logra el gran sueño de tener una hija tuve a mi niña porque la deseaba con toda mi alma estaba feliz súper feliz con mi Francisco pero junto con mi niño decidimos tener a Isabel y entonces pues vino la cigüeña y la trajo a ella bueno la trajo que ha traído la revolución la alegría de mi casa que bonita que bonita cuando me parece un amor entre los trigales que bonita que bonita cuando me parece un amor entre los trigales que bonita que bonita que es tu niña que bonita cuando duermes que parece una amapola entre los trigales verdes que bonita que es tu niña que bonita cuando duermes que parece una amapola entre los trigales verdes Isabel que evita los celos entre hermanos se deshacen elogios con su otro hijo el mayor Francisco dejando claro que el puesto que ocupa en el corazón de su madre es inamovible yo quiero que siga siendo como es aparte de que tenga salud como todas las madres deseamos para nuestros hijos lo que si le deseo es que siga siendo igual porque es un niño maravilloso gracias es un niño maravilloso y estoy muy orgullosa de él es mi vida y y el motivo nunca mejor dicho en esa canción mi pequeño del alma el motivo que me hace vivir por el gran amor que le profesa a su hijo Isabel olvida las rencillas del pasado con Carmen Ordóñez y permite el acercamiento entre Kiko y sus hermanos Francisco y Cayetano con motivo de la boda del primero con Eugenia Martínez de Lujo con el paso de los años y habiéndose suavizado las relaciones entre Carmen Ordóñez y Isabel Pantoja sobre todo a raíz de la boda de Francisco Rivera hijo con Eugenia Martínez que le dirijo es Kiko Rivera el que le devuelve a Fran pues me acuerdo si era un fundón bueno algunos trastos de torear de su padre que a Francisco le hizo muchísima ilusión pero Isabel es feliz porque después de muchos años distanciados ha conseguido por fin unir a los tres hijos de Paquirri sin embargo su relación con María del Monte no atraviesa el mejor momento finalmente las dos cantantes deciden poner fin a una amistad que duraba ya cuatro años los motivos de esta ruptura siguen siendo una incógnita tal y como pasó con Encarna Sánchez realmente fue Diego Gómez el que empieza una relación lo conocían las dos habían estado juntas Isabel y María del Monte en Puerto Rico allí habían conocido a Diego porque ellas se habían alojado en un hotel que se llama San Juan de Puerto Rico y tiene casino y bueno pues habían coincidido allí con Diego que se dedicaba también al tema de los casinos y bueno se conocen allí y a la vuelta de ese viaje unos meses más tarde Diego y Isabel inician una relación sentimental y bueno provocar el alejamiento de María del Monte tras muchas especulaciones sobre su vida sentimental Isabel Pantoja presenta a Diego Gómez como su novio es la primera relación que reconoce la tonadillera públicamente 15 años después de la muerte de Paquirri con él compartirá su vida durante 4 años Diego ha sido una persona bastante comprensible conmigo él sabe desde el primer momento qué es lo que pasa pasa que tengo un hijo con 18 años fruto de un matrimonio del hombre que fue mi marido y eso no lo puede cambiar ni Diego ni nadie prefiere ser de nadie o de alguien yo prefiero ser de alguien me gusta sentirme querida he estado muchos años sin nadie muchísimos pero se está mejor con alguien yo creo que Isabel Pantoja nunca estuvo enamorada de Diego Gómez pero sí que Diego Gómez le valía un objetivo era volver digamos soy una mujer enamorada y eso era importante en aquel momento porque recordemos las chanzas que había en este país desde martes y 13 imitando conversaciones de Encarna Sánchez con Isabel Pantoja o las risas que se hicieron a raíz de la publicación de aquellas fotografías en la playa Isabel necesitaba recuperar una cierta imagen y yo creo que Diego Gómez sirvió a ese propósito con Diego a su lado Isabel decide lanzarse al mundo empresarial en el año 2000 abriendo un restaurante y un bar de copas en Fuengirola con un nombre muy familiar cantora que se hizo famoso por el pollo a la pantoja se pica el tomate luego los pimientos luego la cebolla y luego los ajitos y el pollo lo pelo yo y el pollo lo pelo yo se corta el pollito a trocitos se fríe todo todo en crudo poquito de sal poquito de pimienta y a cerrar la olla exprés y a cerrar la olla exprés y a cerrar la olla exprés la olla exprés en el negocio Isabel emplea a su familia incluido su hijo Kiko a pesar del esfuerzo por sacar a flote el restaurante las cuentas parecen no cuadrar era una mujer con pérdidas era una mujer endeudada con hipotecas en cuatro millones de euros que se dice rápido y con muchísimos problemas con muchísimos embargos por reclamación de cantidades y con eso que se siente alto antien a ver que se siente la olla exprés la olla exprés y hasta que se siente se siente La vida de la cantante vuelve a dar un giro de 180 grados en el año 2003. Isabel es aún la novia de Diego Gómez cuando sale a la luz su relación sentimental con el entonces alcalde de Marbella, Julián Muñoz. Un hombre casado y con dos hijas que tan solo unos días antes había desmentido esa relación. Porque no es intención de Maite y de Julián separarse. Nosotros tenemos buena relación con Isabel Pantoja. Yo trabajaba en Canal Sur cuando entró Maite Zaldívar para decirnos que su marido estaba liado con Isabel Pantoja. Julián Muñoz lo negaba en ese momento. Isabel Pantoja mandó un comunicado nuevamente diciendo que no tenía ninguna relación sentimental con el alcalde de Marbella. O sea, ay Dios mío esos comunicados que mal quedan luego cuando se comproban que sí. Julián Muñoz era el alcalde, era el que tenía el poder en Marbella, era el que daba a todo el mundo a entender que era el que mandaba. Era el sheriff, era tal, y Isabel era la protegida. Ese punto de poder, ese punto de tener la escolta de la policía, de tal, de tú eres el que manda. Eso es lo que le gustó. Isabel Pantoja pues sí ha sido siempre una mujer muy ambiciosa y que tenía siempre las miras mucho más allá. Y evidentemente en Julián Muñoz yo no digo que no haya visto amor, pero evidentemente también ha visto interés. Julián Muñoz en un momento determinado le fue beneficioso, pero desgraciadamente para ella al final le ha sido más desfavorable que beneficioso. Beneficio, yo creo que no solo esa relación con Julián, no solo no la ha beneficiado, sino que la ha perjudicado y mucho. ¿Beneficio en qué? Para nada. Que lo demuestre si la beneficia en algo. Esa relación siempre he dicho que en contra de lo que siempre han dicho, ¿no? Leudistas o la prensa, ¿no? De que es una mujer que lo ha seguido y que hasta que lo ha conseguido y que ha roto y que tal. Yo no es lo que viví. Yo lo que viví es un hombre muy constante en mandarle flores, en estar detrás de ella y en, como de alguna manera, como diríamos allí abajo, decamelarla, ¿no? Hasta que la consiguió. ¿Lo habéis perdido? La nueva pareja es la sensación del verano de 2003. No hay medio de comunicación que no se haga eco de su romance. Todo es felicidad, hasta que en el mes de agosto, Julián es destituido de la alcaldía marbellí con una moción de censura. Para algunos, es el principio del fin de la relación, a pesar de que se declaren su amor públicamente. Tengo solamente dos cosas que hacer. Trabajar para Marbella y estar con esta noche. El que te conoce de verdad, no tiene más de medio de quitarse el sombrerón de ti. Todas las amigas y toda la gente que en verdad conocen a Isabel, que estamos con ella en casi todos los sitios donde va, la veíamos tan bien, que nosotros incluso nos decíamos unas a otras, niña, esto no es normal, esto no es normal, que ve cómo está, pero sí, vamos a ir, parece una niña que se ha enamorado la primera vez. La pareja, que vive en un lujoso chalet de una de las urbanizaciones más caras de Marbella, es acosada por la prensa, dando lugar a situaciones un tanto rocambolescas. Ya vale, son más malos que caí. ¿Qué da? Sin pegar, por favor. Ya está en la cara. Que se metan en su vida. Dejen a las personas vivas. Don Julián, buenas tardes. ¿Qué tal tu padre? Es que la alcaldía es un asunto de... Ya, digo, ¿tu familia bien? ¿Todos bien? Ya lo recuerdo de mi padre. Es mi casa. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Muy buenas. ¿Qué tal la Pantoja? ¿Qué tal estáis? ¿Tu padre? Mi padre y mi familia, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Toda mi familia? Que tengas cuidado, me estás amenazando. Adiós, guapo. ¿Me estás amenazando? Cuídate, yo no. Mafioso. ¿Están parecidos a ustedes? ¿Qué pasa? Por favor. Por favor, que me dejéis pasar. ¿Qué es lo de Mila Jiménez? ¿Qué te parece? Vete a tu pueblo, ¿vale? No, pero no. No te quedes en mi casa, ¿vale? ¿Tienes? Eso es lo que les va a ver. ¿Tienes? A pesar del acoso mediático, de las mociones de censura, de las críticas y descalificaciones, Isabel y Julián siguen juntos y nada parece que les vaya a separar. Nada, hasta que se produce la detención del exalcalde la mañana del 17 de junio, de la mañana del 17 de julio, de 2006. Yo creo que Isabel Pantoja sí tenía la sospecha o el miedo de que un día Julián Muñoz se hubiera detenido, ¿no? Él lo detuvieron en julio, pero la operación malaya había empezado ya cinco meses antes. Es que todos van cayendo, pues no creo que pensara que el mío va a estar libre, ¿no? Y más con los antecedentes que ya tenía Julián Muñoz. Yo creo que a Isabel Pantoja lo único que le preocupaba era ella, que eso no le salpicara. Según ella, Julián le decía que no, que era todo un error, que era todo mentira. Y ella, como es una chica inocente, pues se lo creía todo. Chicos, si lo sabe toda España, ¿cómo no lo va a saber su propia novia? Vivían juntos. Yo, sinceramente, creo que quiso creer a Julián Muñoz. Ahora, ¿cuándo se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta ella o no se ha dado cuenta todavía? Es un señor que tenía 100 causas pendientes, que cuando conocí a Isabel Pantoja ya tenía esas 100 causas pendientes. Y además, evidentemente, ¿cómo justifica Isabel Pantoja el nivel de vida de un señor que se acaba de separar? Que tiene dos hijas, que tiene una hipoteca que pagar de una casa y que tiene un sueldo de 6.000 euros. Con Julián en prisión, las apariciones en público de Isabel Pantoja escasean. Tanto que es un comentario casi nacional el hecho de que la tonadillera no vaya a ver a su novio a la cárcel. En esa relación, quizás cuando él entró en prisión estaba deteriorada. Pero no por el tema de lo que él tuviese. No era por ese tema. Porque si fuera por ese tema, pues mira, Isabel tuvo ahí una oportunidad muy grande donde estaba todo el mundo diciendo ¿por qué no lo dejas? ¿por qué no lo dejas? es el momento y no lo hizo. Esa relación estaba deteriorada por mentiras, por engaños. En los más de dos años que Julián Muñoz pasa en la cárcel, Isabel tan solo le visita en un par de ocasiones. Tampoco va a verle cuando se le traslada de urgencia a un hospital por problemas cardíacos. Para algunos, el motivo de esta ausencia va mucho más allá de un simple deterioro de la relación. No visitó a Julián Muñoz, yo creo, porque no le daba nada. Si le hubiera dado algo, hubiera ido. No le daba ningún tipo de poder, no le daba más que tuviera los medios de comunicación encima. No le aportaba nada. Otro de los motivos que se esgrimen para justificar la falta de interés de Isabel en visitar en la prisión a su novio es el de los presuntos pagos de Julián Muñoz a su exmujer, Maite Zaldívar. Yo nunca me he creído que Julián Muñoz le pidiera que no fuera a verle a la cárcel, porque me consta. O sea, me consta que se lo pidió. Y a los seis meses, cuando la primera visita a Isabel Pantoja es para echarle en cara que qué ha pasado, que si es verdad que le ha mandado dinero a Maite Zaldívar, pues se le tuvieron que abrir los ojos. Porque claro, es que no le fue a ver para otra cosa, le fue a ver para montarle un pollo. Al parecer, Julián Muñoz tuvo que pagar un precio demasiado alto por el silencio de su exmujer. Evidentemente que Julián Muñoz pagó a Maite Zaldívar para comprar su silencio. Claro que sí, no lo digo yo. Lo dice un auto del juez que tengo aquí en mis manos, es un auto del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, que dice textualmente, haber blanqueado fondos de procedencia ilícita mediante varias sociedades al frente de los que se encontraban su esposa María Teresa Zaldívar y su cuñado Jesús Zaldívar García, a los que hizo llegar más de 400.000 euros para contentar a la primera y comprar su silencio en el año 2004. Dicho por el juez. ¿Tienes miedo de ir a la cárcel, Isabel? Las investigaciones sobre el caso Malaya y sus procedimientos derivados escriben miles de folios de un sumario en el que el triángulo compuesto por Julián Muñoz, su exmujer, Isabel Pantoja, y sus supuestas actividades ilícitas, culminan cuando la tonadillera es llamada a declarar a la comisaría de Marbella. Es la noche del 2 de mayo de 2007. Tras un intenso interrogatorio que dura toda la madrugada, Isabel queda en libertad gracias al pago de una fianza de 90.000 euros, un dinero que luego le es devuelto por orden judicial. A Julián todavía le quedan 17 meses antes de abandonar la prisión. Por fin llega el día. Julián, visiblemente deteriorado, sale de la cárcel. Los medios esperan el ansiado reencuentro entre los dos amantes. Sin embargo, Isabel no aparece. Finalmente, ocurre lo que a todas luces es un secreto a voces. La cantante da por finalizada su relación con Julián Muñoz. Isabel no rompe esa relación a través de una revista. Quizás, quizás a lo mejor no lo llama para decirle, oye, que esto se ha acabado y se ha acabado del todo, porque a lo mejor ella le daba por hecho que eso estaba roto. Tras la ruptura entre Isabel Pantoja y Julián Muñoz, las declaraciones más esperadas son las de Maite Zaldívar, la mujer abandonada seis años atrás. Es una mujer rabiosa. Sin comparaciones, porque no quiero compararla, una situación casi como lo que me pasó a mí. Lo que sí me alegra, Jaime, es que desde hace mucho, mucho tiempo, yo sigo diciendo que no me creía ese amor, que no me creía esa pareja, que ahí habría otra cosa detrás. Si ha habido amor, a alguien se le acabó el amor. Y lo que sí estoy segura, por todo lo que dice todo el mundo, que creo que hasta pide dinero para gasolina, es que a Julián Muñoz se le ha acabado el dinero. Me ha alegrado que le pase esto. Me ha alegrado que esa pareja se rompa, porque en el fondo ya no es venganza, pero pues sí, satisfacción. Que se busquen a otra y que olviden mi nombre para siempre. Los que no me han querido, los que me han perseguido, y me han hecho llorar, que se busquen a otra, porque yo estoy herida y aún me siento paloma y deseo volar. Que me dejen la luna para mirarla y la noche desnuda para besarla. Que me dejen el aire para ver si respira. Que me dejen mis penas para llorarlas. Que me dejen el tiempo para olvidarla. Que me dejen el beso de una gota de lluvia que acaricia mi cara. Tras estos duros golpes, Isabel se refugia de nuevo en lo único que le produce satisfacción. Su familia, su trabajo, pero sobre todo, sus hijos. El mayor, Kiko, se está convirtiendo en una estrella mediática. Señor, desde aquí te doy la bienvenida. Por favor. Bueno, bueno. Ponte cómodo. ¿Qué tal estás? Pues sí, un poquito acojonadillo. Cariño, únicamente decirte que te quiero con toda mi alma. Y yo a ti también. Que eres mi vida entera. Ay. Y estate tranquilito. Tranquilito. Isabel. No te pongas nervioso, mi vida, tranquilo. El objetivo de Isabel Pantoja es proteger a sus hijos, recuperar su imagen y reconciliarse con su público. Desde finales de enero de 2010, su último espectáculo, Así es la vida, triunfa en los teatros españoles y acapar a los elogios de la crítica. Sin embargo, el éxito y la tranquilidad le duran muy poco a la cantante sevillana. El destino le da un nuevo mazazo. El pasado 25 de febrero, el titular del juzgado número 5 de Marbella estima que hay indicios suficientes para sentar a Isabel Pantoja en el banquillo de los acusados como imputada en una pieza judicial separada del caso Malaya. Según el auto del juez, la cantante ayudó a blanquear dinero de origen ilícito a su entonces compañero sentimental, Julián Muñoz, al considerar que su propia actividad profesional no justifica la capacidad económica para hacer frente a las inversiones realizadas. Del 7 de abril del 2003 al 22 de abril del 2003, son 15 días, Isabel Pantoja hizo 10 ingresos cada uno de 3.000 euros en efectivo. Eso son 50 millones de pesetas. Mientras eso ocurría, la declaración de Hacienda de Isabel ese año declaraba tan solo ingresos, en todo un año, no en 15 días, de 100.000 euros. Y Julián Muñoz, compañero suyo en aquel momento, le salió a devolver y le devolvieron casi medio millón de pesetas a Hacienda. Entre los indicios apuntados por la policía, figura el hecho de que la tonadillera ingresara en el año 2002 en efectivo menos de 5.000 euros. Y que entre 2003 y 2006, coincidiendo con su relación con el exalcalde de Marbella, sus cuentas bancarias recibieran casi 500.000 euros en metálico. A raíz de conocer a Julián Muñoz, Isabel Pantoja empieza a tener beneficios en sus empresas, en Pantomar, en Panriver, incluso empieza a comprar inmuebles, el chalet de la pera o también el piso de Guadalpín. Empieza a mover también todo el tema de Cantora con negocios inmobiliarios y negocios culinarios. Tiene un incremento patrimonial que es el que precisamente ahora la justicia está investigando a qué se debe. De nuevo, la vida de la tonadillera está en boca de todos muy a su pesar. Su futuro depende ahora de la justicia. Tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Un futuro incierto para una artista que nos enamoró el alma con su arte. Un final por ahora abierto, inesperado, tal vez sorprendente, para una mujer que ha sabido levantarse una y mil veces. Un punto y aparte entre tantas cornadas del destino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!